Seguimos viendo raza por acá Este panzecito me gustó, pero Ya verga, era peso pluma, era Pulo doble P, viejo Ella, ella sabe que está bueno Estás tu madre, güey, guache, güey, chingos de estos mares Estos son unos Chicago, güey Aquí estamos viendo unos Travis Corrace, Travis Y resulta que me la vendieron en 600 pesos, güey No prendió, güey, la verga, me cagué, güey Pues bueno, amigos, seguimos por acá, por las calles de Tijuana Y el día de hoy venimos a tripearnos un lugarcito Que son muy típicos acá en Tijuana Que son los Sobre Ruedas Que en muchas partes conocemos como Tianguis Así es que el día de hoy venimos a visitar el Sobre Ruedas de la Villa Nos recomendaron que vinieramos para acá Así es que vamos a ver qué nos encontramos A ver si nos encontramos algún ofertón por ahí Así es que no sé mucho cómo está el Cotorreo No sé si es una calle, son dos ¿Cómo está el rollo aquí, oiga? Está... O sea, el rollo es una calle, son varias calles ¿Cómo está el Pedro? Son varias calles, calle... Esta es la lateral, la principal Que es aquella de este lado Y la otra que está ahí Ah, ok, entonces le puedo caminar por aquí para allá Sí, así es Ya está, veo Muchas gracias, ahí estamos Pues bueno, amigos, vamos a ver qué nos encontramos Al parecer podemos ver desde ropa, comida No sé hasta qué hora se pone esta madre No sé a qué hora se empieza Llegamos a las 10 de la mañana Pero vamos a ver qué nos encontramos Vamos a ver qué nos llama la atención Acompáñenme Amigos, al parecer aquí venimos llegando ya como a lo principal Nos dijo el amigo este que era una lateral Que la principal pasaba así Y sí, al parecer aquí ya hay más movimiento Ya hay más cositas que ver Más racita transitando Así es que, mira, guacha Para allá ya está bien Y para allá también, güey ¿A dónde le damos? ¿Para allá o para allá? Vamos a darle para allá Fíjense, madre Mira, güey, esta manilla Esto es de catcher Ahí ya veo Raquetas, viejo, mira Hay varias cosas Perras aquí Mira, güey, aquí hay equipo para el video y la fotografía, güey Hay varias cositas acá, exóticas ¿Este es un disco duro? No, güey ¿Qué es esto, mi amigo? Es para conectar... Ah, es... Es, es... Ajá, ya, adaptador, adaptador De USB, güey Uy, esta lamparita es tan buena, güey Esa es tan buena, güey ¿Este en cuánto las tiene, mi amigo? Este es el par en 600 ¿Paren 600? Sí, porque son recargados A veces trae la blanca y trae la blusa amarilla Voy a echar un lentecito ¿Qué es este? Pentax Es 5035 Es mecánico Está bueno, vamos a ir viendo para acá Las trucitas, chichurán Hasta aquí están, montelería Estas para aquí sí se las voy a llevar, güey Ah, son nuevas, son nuevas, güey Paquete de tres packs Estas son talla S Una talla M para aquí, viejo S ¿Pura CS, viejo? No, aquí, no está acá Aquí están las C, mira No, pero, pero no son... No, güey Pero esta... Yo quiero una cabina de hilos, pues, Hilario Mira, güey, bolsita, güey Esta carlegerfield está buena, güey 178 dólares o pesos Esta perra esta, güey Ve, güey, aquí hay tenis, hay gorras Aquí me gustó, güey Hay que encontrarlo para acá, güey Que hay variedad, güey, para el cabezón, mira Esta perra esta bolsita, güey, me gustó Y son nuevas, pues, tira Hay carteras Tommy Hilfiger Aquí parece que venden variedad Vamos, vamos a seguirle para acá Esta va a estar difícil agarrar algo Porque hay muchas cosas, güey Para escoger va a ser el pedo, pues Calceta de perdida, calceta Güey, aquí venden camisitas exóticas Ah, güey, una de sangre por sangre, güey Güey, huevo a la verga Una de estas sí me voy a llevar, padrino Yo no puedo perdonar esto, güey Mira Ojalá hay una XL Aquí está una XL, padrino Tengo hasta las 13, hasta las 13 XT Ah, tiene masa grande que la XL ¿Y cuánto está, güey, gasta? 150 A ver, búsqueme una 2XL ¿Podemos traer una foto contigo? Sí, claro que sí ¿No la sumas? No, no, no Siempre te veo mucho Muchas gracias Gracias, gracias Además, salía aquí en el video ¿Qué es verdad? ¿Cómo te llamas? Iván Solís El compa Gama ¿Qué han comprado? Algunas cositas para mi sobrino ¿Y vienen seguido aquí? No, es la primera vez que venimos aquí ¿A este o a un sobre ruedas? A este Este supuestamente es el más grande Ok ¿Y en otro? ¿A cuál han ido a otro? Al Deotay El que está al lado de la línea Está súper largo también ¿Y ahí como que han comprado? Pues cositas que vemos Algo, algo que digas tú Un día agarré una pantera ahí a 50 dólares No, son como suéteres Así como nuevos Sí, sé, buenos precios Sí, súper Ya está Gracias, nos vemos Ahí están unos seguidores Vamos a comprar esta madre Bueno amigos Nos agarramos ya La primer playerita De sangre por sangre No la podía perdonar Aquí andamos ya checando Mira, guacho Este parecido 950 Y la neta está toda madre No sé si es nuevo Pero no, si es nuevo ¿Qué tal es esta madre? Es nueve Se me da que me queda el tiro Hay variedad Akira, guacho Chécate esta gordita de San Diego Esta perra 250 para el que dice Akira Para el que dice 250 Es snapback Ah, ves detalla Hombre No me queda carna Esta perra Pero no me queda Soy tres octavos Esta perra Pero no me queda Porque es detalla Siendo para acá Hay huesos más Son como gorditas Hola ¿Cómo se llaman esas? Disculpe señora Son gorditas Están rellenas de carnita Pango, requesón A ver, deme una Para probarla Nunca las he probado ¿De qué? ¿De qué te la damos? ¿Ha chingado? ¿De qué? ¿De carne? ¿De carne? ¿De carne? Sí, de carne Por favor ¿Para comer a qué te vas a llevar? ¿Aquí me la voy a comer? Sí, justo al pasar Mira acá Ándele pues Ahí le voy a pasar Amigos, pues aquí también podemos Encontrar comidita Vamos a chingarnos Una tortita de carne Que la neta no las conozco Pero ahorita la vamos a probar ¿Quién me voy a sentar? Las latas se ven bien caseras Amigos La señora se ve que Mira güey Muchas gracias ¿Cuánto cuesta esto? 35 35 pesos Una gordita de carne Amigos Rellena de lechuga Crema Y queso Aquí tenemos tomatitos Se ve yo en fresco Salsita No sé qué tanto pica ¿Qué tanto pica la salsa? Más o menos Mucho Poquito Sí Vamos a ponerle poquito Para probarla A ponerle así nomás Para que no vaya a ser Ponemos limoncito Vamos a ver Qué tal están estas gorditas Se parecen como Las arepas en Colombia Pero obviamente El maíz Va a ser diferente A ver También bueno Están perras Y la salsita A mi gusto No está tan enchilosa Gracias ¿De qué son? Están rellenas de carne Carne, queso, crema Así nomás Tiene buen sabor ¿Por qué no? Sabrá la verdad De becerro No sé qué sea Pero está buena Bueno, ahora si estamos Terminando de chingarnos A la gordita Y vamos a seguir recorriendo El tianguis A ver si encontramos Una oferta Un perro Un pinche tigre Bengala 50 dólares Algo así Se me hace que son Como de carne Son de carnitas Oiga Son de carnitas Sí, güey Son de carnitas De puerco Mira Aquí alcancé a ver Que trae el puerquito Por eso se me hacía como Dije de red No es esta madre Pero está buena Porque son de carnitas De puerco Si soy yo el rolón Si soy yo el rolón Pues me pueden apoyar Si no, pues me retiro Tengan unido día Mi chaval No soy yo, oiga Pero échese una aquí A ver A ver Tenemos diferentes estilos Quieres una de Roberto Carlos Quieres una de rock De Arjona no trae No trae Arjona No sabe la que dice ¿Te gustan elefantes? De elefantes tan buenas Una de elefantes pues A ver si les gusta De las ocho a la mañana Para mis chavos Se despierte el corazón En la mañana Puedo ver salir el sol En mi ventana Todo puede suceder Cuando se ama El amor sabe mejor Allí en la cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha Y cuelgas Los ojos De la ventana Y briles De a poco En el tiempo En tu cara Y se te apaga el cuento De hadas Y se te mueve el piso Y el cielo Y no sabes Ni cómo te llamas Que te hagan un buen día Todo eso Que vuelte a incorporar Aquí también Ahí le va, oiga Gracias mi niño Ahí estamos Son de buena onda Gracias mi niño Saludos Gracias Mi celular Mi celular ¿Estás grabando? Vaya ver Grabate eso Me cagué Es que de una No te encuentras acá Es como cuando Y nomás no te lo encuentran En las bolsas Valiste madre ¿Y la cartera se la trae? La cartera es así Es más Si me chingo Aquí está Ya no cierra No cierran aquí Ni de acá Tengo que traer así Le eché muchos billetes ¿Para qué tanto? Para comprar un tigre ¿Quién es? Uno de bengalas Perdido No, si valió madre A veces encontramos Una horita Gente, vamos a seguirle Seguimos viendo Raza por acá Este pansecito Me gustó Pero Es talla grande Yo soy XL Este no me queda Unos diquizones Esta está perra Padrino Pero Es talla M Es el pedo A ver unos sneakers Por acá ¿Qué rollo? Están perros ¿Cuáles son los perros? Estos me gustan Estos Converse Están bonitos Pero No me van a quedar Tampoco Porque son Se ven chicano No sé qué talla son No, son seis y medio Padrino Los Yeezy Están perros Esos de abajo Están chiquitos También Chale, güey Si quisiera comprar Un tenis Esta chamarra Esta perra Esta L Esta sí es XL Bueno, dos XL La Oldi va Dos XL 450 450, güey Esta perra Díseme que está Muy grande Padrino O está muy grande O está muy chica En caso que no me queda Nada, pues Chale Vamos a seguir Amigos, aquí llegamos A la parte final De hecho tenemos Un vistón de Tijuana Para allá Pero Es el final Porque agarramos Para acá Todavía había De ahí para allá Y luego hay callecitas Como metidas Está grande La alda está grande Este Este tiangui está grande Pero Vamos a recorrerlo todo, güey Ahorita nos vamos a meter La callecita esta para acá Y de regreso Nos vamos a ir metiendo Como a las callecitas Que nos faltaron Amigos, aquí encontramos Unos Yeezy Sí Están perros, padrino ¿Y qué número eran? Igual Verga, güey Aquí estaban más perros, güey Igual quedan estos Dice mi compa Tres bolas Sí, ma Esos ya los tengo Estos tres bolas, güey Están perros, güey Pero los negritos Aquí estaban bien perros, güey Los negros Estoy pensando Si enfrentarme con estos Tres bolas, güey Son de la talla, pues ¿Pueden decir Simón? Simón, a ver Ya, verga Era peso pluma, era Full doble P, viejo Bella Ella sabe que está buena Marucha Mira, huele a la marucha Amigos, aquí Acabo de hacer una compra aquí Ahorita les voy a mostrar Allá en el hotel Esta comprita La vamos a calar Porque parece que fue Una gran compra esta Pero si funciona Fue una ganga Si no funciona Nos chingaron Vámonos Hay varias cosas Hay varias cosas Que están perras Pero que pues No nos podemos llevar nosotros Checa, güey Esta patineta Esta perra Usted es velocidad, güey También hay cosas Para mi mamá, mira Checa Para mi mamá También podría llevarle algo Pero el peor Que no se puede, pues Las altas guachas, güey Sillonzones, güey Hidrolavadoras, güey Un chingo de cosas acá Están perras, güey El pedo que Cómo nos llevamos Esta mano en el avión, güey Ahorita si encuentro Una camioneta Ahorita si encuentro Una vez en la compra Nos vamos Por carretera, viejo A tu madre, güey Guacha, güey El chingo de estas, madre Nosotros ocupamos Una de estas macizos, güey Por kilo, güey La venden en esas Mira Guacha, güey Tengo curiosidad ¿Por qué hay un chingo, güey, guacha? La computadora Esta, viejo, ¿cuánto? Esta vale Dos mil con la fila ¿Qué raro? Dos mil A buena, güey Esa es Milwaukee, güey Es, güey, un chinguero de herramienta, güey Sí Esta, esta perro, güey Esta perro de tanguizones Esta bien grande, güey Hemos recorrido ya un chingo Pero todavía no terminamos, güey Hay muchas cosas originales También hay chaflanes Como uno Jordan que veo ahorita Mira, estos No, estos son chaflanes, padrino Estos son unos Chicago, güey Pero no creo que sean origi, güey Pero aparte son nueve No, son diez, güey Can tu madre, es un patón, güey Son diez También grandes Pues están perros, güey Pero ahí se ven origi, güey ¿Quién sabe? Se dan origi, güey Sí se ven muy ¿Ves, güey? Ve los detalles Sí se ven muy, muy origi, güey La neta ¿Esto cuánto tiene, bro? Dos quinientos Dos quinientos Dos quinientos Dos nuevecitos originales Y el peor que no me queda Tan perro, güey Imagínate que fueran nueve, güey Nueve, no fui ocho y medio, güey Nueve Me quedaría un poquito grande Pero sí me los llevaría, güey Kelvin Klein viejo Esto es tan perro, güey No sé cuánto cuesta ¿Cuánto es esto, güey? Dos cincuenta Cincientos cincuenta, gallo Aquí es más barato que lo normal Lo normal cuestan como Nuevecientos O sete, ochocientos Por ahí Por aquí, sí, la Vamos a Racita, la neta Ya hemos No sé cuánto hemos caminado Pero un chingo hemos caminado Hemos comprado dos, tres cosillas Pero está interesante Todo lo que puedes agarrar aquí La neta Está perro Hay comida también El por mayor, irá Taquitos De todo Vamos a seguir hirviendo Mira una camiseta del chai, güey Una playera del chai Ahí está el viejo Quiero agarrar un ofertón Quiero tomar una foto contigo Ah, sí, claro que sí Voy a comprarlo a ti Qué rabio Qué onda Qué han comprado Ay, pues Apenas vamos llegando No, hombre Ya es tarde, no Ya es tarde Vamos a venir a barrer ¿Quién la va a tomar? Ay, gracias Dale, vale Nada Hasta luego Deberíamos vender fotos aquí en el tianguis Ya me han pedido varias, güey Así es Así es la foto Vámonos Lentes Lentesuki para el flow Nada Mira, Lentesuki para el flow Nada Hay varios, dos, tres Eso está perro, güey Sale Continuemos Tu madre Cómo venden juguetes ahí, gallo Tu madre La niqueza se loco en ese puesto, güey Una hormidilla, una hormidilla, güey Una hormidilla, ¿no? Aquí estamos viendo unos Travis Corras, será? Travis Ya, pinche Nada No creo No creo No creo Strobis Strobis Scott ¿Qué rollo, gallo, que has comprado, güey? Eh, unos calcetas más mal Una calceta, al cien Al tiro Ánimo Ahí estamos, Simón, güey ¿Qué estamos, eh? Ánimo Yo te digo que me dieron la foto Ya fuéramos gratis para Culiacate Del vuelo Ya hubiéramos sacado para el vuelo No, saludos a la racita Que nos ha saludado por acá Por Tijuana, la neta Aquí en el tiangui ya van varias racitas Muchas gracias, la neta Sobre ruedas, güey Sobre ruedas, pues Oye, güey, pero yo no entiendo, güey ¿Por qué le dicen sobre ruedas? Aquí nada hay sobre ruedas, güey Todo está puesto Yo pensé que eran así como puros carritos Puros carros estacionados Así que tenían cosas, pues Por el nombre, pues Pues para mí es un tiangui, güey, güey Una camisilla de loxo, guache a la verga Guache, güey La perra irá Vamos, son para perros, güey Son para los perros, gallo Del chavo para el tobi, güey Vamos a llevarle al chai Una de estas madres, güey Para el tobi, güey Pero grandecillo, güey Como este va ¿Qué es? Pero tengo 180 con todo el gorrito ¿180 con todo el gorrito? Vamos a llevárselo al chai, güey Para la botana, güey Para que vives al tobi A ver, a ver Yo pensé que era de juguete, güey No, es de... Él es modelo de aquí Oiga, ¿y no se mueve? Sí, sí se mueve O sea, ¿no se quiere brincar? No, no se brinca Eso sí, no Eh, güey, qué chingón se le ve guache a la prea Guacha, güey Chicharito, una foto Amigo, aquí ya está para los perros, Zaira Esto es para puros perros, güey Pura cosa para perros Aquí se me figura que ya está acabando Vamos a cruzarle rápido Porque está cabrón Hombre, ahorita se lo van a acabar al viejo Se lo van a comer, Zaira Dime la foto, dí la foto Dime la foto, dí la foto Le quiere sacar provecho el coche, la ver Oiga, tú más Se agüito, se agüito el coche, güey Y pues lo van a comer, pues Uy, 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 uy ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Al tiro? Estamos de vacaciones aquí, ¿estrista? Simón, güey ¿Y tú qué? Este es de los soberanos grandes ¿Tú trabajas aquí o qué? Simón ¿Tienes un puesto? Sí, güey ¿Desde hace cuánto tiempo, güey? Uy, ya tiene ratillo, güey Simón, todo chino ¿Y qué vendes, güey? ¿Ropa, güey? ¿Ropa? ¿Al tiro? Simón, nomás, güey Ahí siempre estamos viendo tus videos Muchas gracias, carnal Igual, güey Ahí estamos Ahí estamos, eh En el Sobre Ruedas Mira, ahora sí Jerga, checho Ya no sé ni por dónde salimos nosotros, güey ¿Dónde empezamos, güey? O vamos a darle para acá Porque para acá se ve más alboroto Yo, la neta, ya me perdí, güey Yo no sé ni por dónde empecé ya, güey Capaz que íbamos a llegar al hotel Y no nos dimos cuenta, güey Mira, amigos Aquí hay como cositas clean Que se pueden flousear perro Estamos viendo a ver si nos gusta algo aquí Güey, che, este es increíble esta perra Hay cositas perras, eh Mira Los taxis, güey Estos sí son origi Chécale la diferencia Desciente, desciente No, ve la diferencia, low, güey Por lo otro, mira como Como pintado, como un cedigrafía Este que talla es Diez y medio, güey Es ocho y medio, güey ¿Quién vende aquí, bro? Amigos Ya llegamos aquí al hotel Y les voy a mostrar Un resumen de lo que se compró Bueno, primero que nada Compramos, pues ya saben Una playerita De sangre por sangre Esta fue la primera compra Esta fue más que nada Porque soy muy fan de la película Vamos a ver cómo queda Tipo 150 bolas Está bien Le compramos el disfraz Al perro, el chay El chavo, el ocho Ahí luego en las historias De Instagram Te vamos a mostrar Cómo queda puesta esta madre Y de esto fue Ciento qué ¿De acuerdo? 160 creo De la chingadera esa O 180, 160 No me acuerdo Compramos otra playerita Que también me gustó Esta fue 140 bolas Por esta También me gusta Esta película Esta perra Ahí está Me gustó también 140 bolas Por esa playerita Y compramos varios pines Amigos Varios pines que A mí me gusta Ponérselos a las gorras Como pueden ver Aquí traigo algunos Lo vamos a poner a la venta En Bernie Gallery Chequen Agarramos varios pines Amigos Bastante perros Vean nomás A mí me gusta ponerle pins Estos pins a las gorras En ponerse cuenta Aquí traigo uno Aquí traigo otro Y muchos de ustedes Me habían dicho Que si íbamos a sacar pins En Bernie Gallery Vamos a aprovechar Que compramos mucho Lo vamos a poner a la venta Ahí en Bernie Gallery BernieGallery.mx O en la tienda física Cáiganle que van a ser poquitos Mira Compramos como 15 Ahí están Ahí están perros Varios de estos están chingones Mira este de Peaky Blinder Está bien perro Luego Jim Mood Por si eres chico Jim Sale Ahí lo vamos a poner En la tienda a la venta Aprovechamos que agarramos Varios pinesitos Y vamos a ponerlo Mira que quedó otro Mira este está perro Ahí están También nos hicimos De varios pines A la venta En Bernie Gallery Sale ¿Qué más? Agarramos ya estas cosas Que sí son más cariñosas Nos encontramos Con esta lamparita Que les digo Esta Si ustedes pueden ver Ahí vamos a poner la pantalla Cuesta como Más de 3 mil pesos No sé exactamente el precio Pero en Amazon Está en más de 3 mil pesos Y resulta que nos la vendieron En 600 pesos Ahora sí Cabe el dicho de que Y que vaya jalando Porque esta madre está cara Yo ya había querido Comprar una Pero se me hacían caras Más de 3 mil pesos Ahorita la vamos a armar Parece que sí checamos Que venían todas las piezas Pero no la calamos Entonces se va a saber Si hicimos una gran compra o no Ahí están todos los tornillitos Nos la vamos a llevar En el avión así sin caja Aquí está la conexión Que es la que se mete Por todo el tubo Además dejamos calar Prende la tira Con el que prende la tira Acá están un chuf Ven para acá Si prende la tira Ya chingamos Chequen amigos Aquí ya conectamos Esto Ya no más lo demás Es pura base Son puros tubos que se arman Pero esta es la que tiene que prender Así que No prendió A la verga Me cagué wey Si prendió Y le trae el 3M Y todo ahí colocado Trae todo Pero se supone Que esto es de colores Es inteligente wey Ah Ok ok Es con la aplicación Que cambia de color Pero bueno Prendió Entonces yo creo Que fue una buena compra 600 pesos En Amazon Esa madre Como les digo Vale más de 3 mil pesos Entonces Tu buena Esa compra Me gustó Así es que amigos Eso fue lo que nos armamos El día de hoy En el Sobre Ruedas La neta está interesante Hay muchas cosas Que me gustaría Poder comprar Pero pues lamentablemente No vivo aquí No me las puedo llevar No me las puedo llevar En el avión Pero si hay muchas cosas Bien interesantes No nada más ropa Hay muchas cosas Entonces tu buena La experiencia ahí Al parecer también Hay mucha comida Así es que Si vienen para Tijuana Échense una vuelta Al Sobre Ruedas Seguramente encuentran Algo perro Así es que Espero que les haya gustado Este vlogcito Si fue así Denle duro ese botón de like Suscríbanse Y sin más ni más Nos despedimos Ya saben que yo soy Watsi Y les mando un beso Y les mando un beso